Fue una idea brillante, pero la verdad mucho trabajo, porque lo previo para acarrear todas las cosas, que no nos faltaran los insumos. Bueno, gracias a Dios la gente está respondiendo. Y bueno, la verdad... ¿Cuántas variedades de pizza están ofreciendo? Siete variedades, mozzarella, fugaza, provenzal, al uso nuestro, jamón y queso y margarita. Y cuatro quesos que es nuestra, siempre nuestra pizza más requerida. De postres tenemos tiramisú, selva negra y lemon pie. Todo en porciones, en sus correspondientes estuches, digamos todo para prevenir el menor contacto con la... Acá no hay problema porque la temperatura es bastante elevada, se mueren todos los virus habidos hoy. Para nosotros es enorme la satisfacción y ver que la gente responda, por supuesto que también, y que se vayan conformes. Siempre es el pico, la hora esta es la hora pico, donde siempre se amontona mucha gente y bueno, hay que esperar un poco, pero hacemos lo mejor posible para que todo salga bien. Estamos a full como todas las fiestas de la sociedad italiana que nos ha pasado. Hoy teníamos previsto mucha gente, pero colmó las expectativas y bueno, siempre la gente tiene que esperar un poquito, pero bueno, con paciencia todo se soluciona. A todo el mundo que hacemos fiestas populares, en la ciudad mínima, tenemos muchas fiestas que nos quedamos con la gana de disfrutar de esa fiesta. Así pasó con la sociedad italiana, pero bueno, intentamos con esto recordar la fiesta de la pizza, ya que la municipalidad nos invitó porque ellos iban a ser un tipo peña para festejar mañana, que es el Día de la Mujer. Y bueno, nos invitó a nosotros como para que nosotros pudiéramos vender pizza, postre y bebida. Y bueno, así lo hicimos o lo estamos haciendo, gracias a Dios, colmaron todas las expectativas que nosotros teníamos. Seguramente queda mucho más dentro de la noche de este domingo. Sí, por supuesto, sí, 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 queda mucho más, sí, seguro. Hacía mucho tiempo que no teníamos la oportunidad de reencontrarnos, digamos, en un espectáculo familiar, al aire libre, con música, artistas, baile, música. Bueno, ahora arranca el coro municipal con un espectáculo que prepararon específicamente para esta ocasión. Y bueno, y mucho más para, digamos, el motivo, que es conmemorar el Día de la Mujer, que es mañana. Seguramente mañana hay otras actividades, pero bueno, hoy día domingo queríamos realizar este homenaje a la mujer Crespense a través de este espectáculo que se está desarrollando. Bueno, contentos también por la respuesta, porque verás que está con muy buena concurrencia y la gente se ha quedado, generalmente los domingos nos vamos temprano, pero bueno, la gente se está quedando y eso es importante. Infinitamente orgullosa de que en un día tan especial me hayan invitado. Agradezco a las personas que me hicieron posible esto. En este momento tengo 88 años. Nací en el año 1932 en la costa del río Uruguay, en una isla frente a Paisandú, una isla Caridad. Cuando tenía 8 años emprendimos un viaje que duró dos meses y siete días en Canoa, a Remo, Pala, Botador, Circa, y llegamos acá y nos radicamos en Puerto Sánchez. Con el tiempo mi familia se va a aguas abajo y recaló en Punta Lara. Y yo me quedé acá, ya fui, era mi destino. ¿Y cuánto hace que vive aquí en Crespo? Cuatro años, más de cuatro años.